que ha habido seguidores de humo aquí estamos una vez más el día de hoy les tenemos una primicia vamos a preparar un pollo este lo vamos a hacer violado pero lo vamos a hacer con piña la piña nos va a ayudar a hacer la base para sentar el para sentar el pollo y tenemos piña pepper de don juan muy buen sazonador este le va a dar un toque fresco a nuestro pollo es un sabor no muy común este a lo mejor lo hemos hecho con orange pepper con lemon pepper pero ahora con piña pepper va a quedar mucho mejor ahorita vamos a explicarles cómo va cómo va a ser lo de sentar el pollito vamos a hacer así vamos a hacer una guardia con unas calabazas y también con piña vamos a empezar está más grande para hacer la base para ti miren así como es así es como queda nuestra base la que lo vamos a sentar el pollo los excesos que retiramos no los tiren esto nos van a servir también para hacerlos de guarnición cuando hagan su base traten de dejar esto aquí plano los borditos que tiene se los pueden ir eliminando para que quede firme igual la base ahora vamos con el pollo lo que vamos a hacer le vamos a poner vamos a despegar un poquito la piel para que entre nuestro nuestro sazonador sin miedo se puede romper unas partes pero no importa es para que bien el sabor mismo hacemos por las piernas para que no se nos caiga nuestro sazonador que le vamos a poner le podemos poner poquito aceite de oliva vamos a traer nuestro sazonador piña pepper de don juan que ya está la ya va a estar ya está la venta producto nuevo lo vamos a cubrir muy bien lo vamos a cubrir muy bien por todas partes abren la piernita abren la manita este sazonador es ideal para el pollo y para el puerco con el puerco también queda muy bueno lo ponen aquí adentro un poquito pueden hacer hasta camarones unas alitas que mejor que el pollito para los que están a dieta toda carne blanca combina muy bien y lo vamos a esto no lo hagan eh tienen que hacerlo mejor ustedes miren nada más ya queda nuestro pollito sentado la piña que lo vean bien ahí está si bien que le falta le pueden poner un poquito más de sazonador en estas partes ya listo ahora si vamos a poner vamos a acomodar el carbón y vamos a pasar a la pared ahora si ya distribuimos nuestro carbón lo vamos a poner a fuego indirecto vamos a poner aquí nuestro carbón está del lado izquierdo nosotros tenemos nuestro pollo aquí del lado derecho nosotros como tenemos el asador con tapa vamos a poner este obviamente la tapa vamos a hacer la técnica de fuego indirecto los que no tengan tapa pero utilicen un weber pueden hacer una parrilla convencional como esta se pueden apoyar con la cubeta que es para el pollo con este de aquí distribuyen bien la brasa que no esté que no esté muy fuerte hacen la ahora si que la brasa la distribuyen bien lo tapan sacan un leñito o dos lo ponen aquí arriba para que para que el pollo tenga el mismo cocimiento de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo y no se les va a quedar una parte cruda y con eso es suficiente como si es el pollo violado no tiene mucha ciencia entonces ya que tenemos aquí nuestro pollo lo vamos a cerrar bueno no sin antes vamos a poner también las piñas las piñitas que tenemos aquí se nos van a servir también para para comérnosla y vamos a agregar también unas calabazas que vamos a poner ahí vamos a poner un poquito de aceite de oliva y a estas les vamos a poner un poquito de nuestra sal ahumada que ya tenemos así así medio estas las ponemos un poquito más retiradas del fuego porque obviamente es un están más delgadas y se hacen más rápido entonces listo ya tapamos ahí está ya lo vamos a dejar alrededor de una hora para para estarlo checando cada cada media hora lo podemos estar checando pero en una hora 15 una hora mucho una hora y media para que el pollo esté bien cocido ya tiene que estar listo bueno ya pasaron 45 minutos de haber puesto nuestro pollo aquí en la parrilla vamos a ver cómo va durante el tiempo lo pueden estar lo pueden estar girando el pollo ponerle la pechuga ponerle la parte de atrás ponerle la parte de la pierna con la lumbre para que se vaya cociendo uniformemente ya ya como pueden ver ya está el rompimiento de la piel yo creo que si acaso le han de faltar a ojo de un cubero algunos 15 minutos 20 minutos también influye mucho este la cantidad de lumbre que tengan y la intensidad nosotros si la tenemos un poquito alta entonces también si tienen un termómetro lo pueden este utilizar arriba de 60 grados centígrados este el pollo ya está listo para que se lo puedan este comer entonces vamos a dejarlo aquí un ratito más unos 10-15 minutos y también podemos hacerle podemos cortarlo por aquí por la parte de atrás si vemos que la grasita ya sale cristalina transparente quiere decir que también ya está listo yo como lo veo unos 10 minutos 15 y ya regresamos ya para sacarlo ya pasó una hora de nuestro pollo vamos a tomarle la temperatura como les comenté como pueden ver ya superamos los 60 grados centígrados nuestro pollo ya está listo cuando hago pollo por lo regular prefiero que se pase que esté bien cocido para evitar ahí cualquier este ahora sí que los pollos traen ahí que ya traen fama entonces es mejor un pollo bien cocido que mal cocido al contrario de la carne que podemos darle ciertos términos entonces con el pollo les recomiendo que sea bien cocido ya está listo también pueden checar la temperatura de diferentes partes del pollo para hacer chorarse y como les dije también pueden cortar una parte de aquí atrás le escurren si ven que ya el líquido está transparente ya está listo vamos a calmar y bueno raza así es como quedó nuestro pollo sentado en piña con nuestro sazonador piña pepper de Don Juan para que corran por él a su tienda más cercana este también es ideal para camarones para costillas de puerco entonces es una muy buena opción vamos a probarlo miren nada más el pollito como quedó miren nada más se deshace vamos a probar la alita así que ya saben seguidores de humo tienen una opción más para este fin de semana para que lo prueben algo nuevo pollito con piña pepper a todo dar recuerden sigan el humo y ah y ¡Gracias!